hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el desafío semanal de la serie 40 de la temporada de otoño tenemos que subirnos al 2013 ktm x blow r y para el capítulo número 2 tendremos que ganar seis estrellas en radares de velocidad y yo voy a pasar por el radar de velocidad que se llama pista de aceleración y lo voy a hacer seis veces porque es imposible hacer todas en una pasada pero ustedes pueden tunear este auto si así lo desean para hacer estas seis estrellas en dos pasadas y les comento que yo estoy usando este auto en stock es decir como salió del auto show sin modificaciones y ya previamente había pasado por esta trampa de velocidad en cinco ocasiones esta es la sexta y ahora para el capítulo número 3 bañera de carbono nos van a pedir que hagamos cinco habilidades aéreas y para esto nos vamos a mover al lado de el puesto de avanzada de horizon baja y vamos a cruzar la zona de dunas blancas y por donde está ese cartel de viaje rápido vamos a comenzar dando vuelta hacia la derecha mirando hacia el puesto de avanzada de horizon baja y aquí vamos a brincar hasta que nos den este capítulo por completado son cinco habilidades aéreas las que tenemos que hacer y ahora para el capítulo número 4 y último tendremos que ganar una carrera de road race yo voy a hacer la carrera que se llama sprint de distribuidor vial y recuerden que no nos piden que ganemos en alguna dificultad en específico así es que si tienen algún problema para hacerlo le pueden bajar la dificultad a los revatar y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy agus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego